Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de JMA. En este video estaremos realizando el renderizado de nuestra mesa. Para realizar nuestro renderizado, lo primero que tenemos que verificar es que estemos en el template de modelado 3D. Esto lo podemos rectificar mirando esta ventana de acá. Tenemos dibujo y anotación, elemento 3D básico y modelado 3D, que es en el que nos encontramos actualmente. Si tú no estás en este template, tienes que activarlo. ¿Cómo lo activas? Porque muchas veces no aparece esta ventana de acá. Tienes que darle clic a esta flecha y vas a buscar la opción de espacio de trabajo. Esta la tienes que activar para que te aparezca la ventana. Entonces ya una vez la actives, tienes que dirigirte al template de modelado 3D. Lo segundo que tenemos que definir es cómo queremos que se muestre el render y qué elementos queremos mostrar. Yo aquí tengo una mesa que fue la que trabajamos en videos anteriores. Y tengo que definir qué perspectiva de la mesa quiero mostrar. Si quiero renderizar así tal como está. O solamente quiero renderizar a partir de la vista frontal, o lateral, o superior, o isométrica. Así como lo tenía anteriormente. Porque técnicamente lo que se muestra en pantalla, eso es lo que se va a renderizar. De pronto, si no me entendiste, cuando estemos haciendo el render te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. A continuación tenemos que dirigirnos a la pestaña de visualizar que se encuentra en la parte de arriba. Le damos clic. Buscamos la función de estado de sol. Le damos clic. Nos va a aparecer esta ventana. Bueno, hay personas que le puede aparecer como hay personas que no. Pero de igual forma, si les aparece, le dan clic a la primera opción de desactivar la iluminación por defecto. Y ahora le aparece esta última ventana que también tienen que darle clic a la primera opción. Le dan clic. Y les va a aparecer una ventana a mano izquierda. Entonces, primeramente tenemos que activar nuestro entorno. Así que le damos clic a esta sección de acá para que AutoCAD active el entorno. Y como pueden ver, el template del programa cambió. Ahora es como más oscuro. Ahora lo que tenemos que configurar es la iluminación basada en imágenes. AutoCAD te va a dar a escoger diferentes opciones. Que son estas las que se encuentran acá. Cráter de yeso, lecho de lago seco, plaza, luces de rejilla, luz fría, luz cálida, luz suave. Tú puedes escoger la que tú quieras. Yo en este caso, y para mí es la más funcional. No solamente para el renderizado de objetos, de piezas, inclusive de proyectos de vivienda, de casa, de parques. Yo siempre renderizo con luz fría, que para mí es la más versátil de todas. Así que, vamos a darle clic a luz fría. Ahora lo que tenemos que configurar es la exposición. Entonces, esto lo podemos rodar un poquito hacia la izquierda. No tan exagerado porque de pronto nos puede salir demasiado iluminado y se puede ver muy mal. Vamos a dejarlo en 7, 5. Me parece bien así. Ahora, a continuación, tenemos que dirigirnos a la ventana de render, que es esta. Ahora lo que tenemos que elegir es la calidad de nuestro render. Aquí hay diferentes opciones. Bajo, medio, alto, calidad de pausa de café. Entonces, ustedes tienen que tener algo muy en cuenta, y es que entre mayor sea la calidad del render, más se va a demorar en renderizar. En este caso, vamos a renderizar con una calidad media, que para ser media es muy buena, es muy funcional. Entonces, voy a dejarlo así tal como está. También tenemos que definir el tamaño del render. Entonces, le vamos a dar clic a esta ventana de acá, a esta pestaña, perdón, y nos va a aparecer diferentes formatos. En el caso de que tú no quieras renderizar con ninguno de estos formatos, puedes personalizar uno dándole clic en la parte de abajo. Entonces, AutoCAD te da la opción de tú mismo configurar el que tú quieras. Y por último, le das en guardar y listo. Ahora, ya después de que configuraste la calidad del render, el tamaño del render, y también se me había escapado, que vas a renderizar. Si vas a renderizar la ventana, que es el rectángulo que les estoy señalando, la ventana gráfica, una región en específica. Y si tienes activada una cámara, también te va a aparecer la opción de cámara. Yo en este caso quiero renderizar lo que se encuentra en la ventana, o sea, el rectángulo este que se encuentra acá. Ya después que configuraste esas tres cosas, tienes que darle clic aquí, a este icono que se llama Renderizar a tamaño. Le vamos a dar clic, y nos va a aparecer una ventana que nos va a mostrar el proceso renderizado y cómo está quedando. Como yo estoy renderizando con una calidad media, no es que se vaya a demorar mucho, realmente no se demoró absolutamente nada. Entonces ya por lo menos tenemos una muestra de cómo va a salir nuestro render, que es esta, miren. Para mí salió demasiado iluminado, tengo que configurar eso nuevamente, tengo que corregir eso. Pueden darle clic aquí en cerrar directamente en el caso de que no les guste lo que salió. Y esto lo vamos a bajar un poco, la exposición. Vamos a dejarla en 8-7 para ver qué tal nos va. Vamos otra vez a renderizar. Ok. Y ahora sí la calidad cambió, se ve muy bien, no se ve ni tan oscuro ni tan iluminado y la calidad es muy buena a pesar de ser de media. Entonces, bueno como pueden ver ya se terminó el proceso renderizado, se demoró aproximadamente 1 minuto con 19 segundos, ya AutoCAD me dice que terminó. Este es el producto final, realmente me gustó mucho a pesar de la calidad media. Y ya para guardarlo le dan clic a este icono y eligen el lugar en donde ustedes quieren guardarlo. Y bueno, aquí tienen diferentes formatos como son el PNG, JPG, el TIFF, entre otros. Le dan en guardar y ahí va el render. Ah bueno, opciones de imagen, normalmente lo dejo en 32 bits. Aceptar y listo. Vamos a renderizar otra vez, pero voy a acercar más la mesa para que salga más grande. Entonces voy a ponerla acá. Ok. Vamos a renderizar para ver qué tal nos va. Y efectivamente la mesa salió más grande, pero cortada. Vamos a cerrar esto acá. Esto lo voy a desplazar un poco hacia acá, siguiendo la lógica del render. Y ahora sí salió mi mesa perfecta. Con una buena calidad y más cerca. Esta es la metodología que yo uso para renderizar de forma rápida y con una excelente calidad. Entonces espero que les haya gustado este video. Si les gustó denle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!